La unidad de lucha contra el crimen organizado, Ulco por sus siglas, integrada por personal élite de la Policía Nacional, dio un duro golpe al microtráfico de drogas en Guayaquil. En la habitación de una vivienda que fue allanada, se encontró una fuerte cantidad de alcaloide. Estos son 78.200 gramos de clorhidrato de cocaína que encontró la unidad policial de lucha contra el crimen organizado durante un allanamiento a una habitación de casa rentera en Gallegos, Lara y Venezuela, en Guayaquil. Una vez en el allanamiento, ya constituidos con la señora fiscal, se procedió a ingresar a una casa rentera, la misma que era de dos plantas y que en la primera planta, en su parte posterior, en una planta, habían estado ocultos 71 paquetes de tipo ladrillo, motivo por el cual la señora fiscal, asimismo con presencia de personal criminalística, fijó esta evidencia y luego de haberse realizado la prueba preliminar de campo, dio positivo para clorhidrato de cocaína. Los paquetes estaban escondidos bajo una cama y se cree iban destinados al microtráfico. Esta droga en el mercado tendría un precio promedio de 15 millones de dólares. No hay detenidos, pues la habitación estaba cerrada. Estos bloques aparentemente serían distribuidos tanto para el consumo interno como para el tráfico internacional. ¿Qué tiempo les tomó esta investigación o fue inmediata la respuesta a la ciudadanía? Ya, esta investigación tomó unos tres meses aproximadamente. Igualmente, estamos muy agradecidos con la colaboración de la ciudadanía, puesto que en este sector del sur de la ciudad de Guayaquil ya vamos ejecutando algunas operaciones, lo que nos ha permitido evidenciar este tipo de modos operandi que utilizan las organizaciones aquí en la ciudad. Se informó Enrique Muñoz.